Hola, soy Mario, Doctor Calefón de Sanitarios Avilés. Hoy este video está orientado básicamente a una publicación de Mercado Libre. Vamos a publicar este calefón. Te voy a contar un poquito al respecto. Este es un Universal, salió así de fábrica, como un Universal EcoSmart de 18 litros con encendido automático. Ahora, la realidad es que estos calefones tienen un talón de Aquiles, que es la cámara de encendido electrónico, la cámara de agua. Y la verdad es que no solo son muy malos el sistema, han cambiado, no tienen caños de balanceo. Estos son caños de balanceo, vienen sin Venture y este modelo viene con una cámara de agua nueva, que la verdad tiene muchas fallas, no responden con la garantía, el repuesto es tan nuevo que no está a la venta. Entonces la verdad es que mucha gente lo ha comprado y les ha dado dolores de cabeza. La realidad es que la serpentina, para ser una Universal, la han mejorado un montón. Las serpentinas de los Universales, hace unos 18 años para acá, eran muy, muy una telita de cebolla. Esta la han mejorado bastante, es de 18 litros. Y el quemador de Universal es una de las muy pocas cosas que siempre me gustó. De hecho tenía un muy buen quemador para una muy berreta serpentina. Este es el comando, es uno más moderno que están poniendo ahora por el tema del encendido. Y bueno, la realidad, vos por ahí llegas a sacar una publicación de Mercado Libre. Yo estoy en YouTube como Doctor Calefón y hago este tipo de adaptaciones. De hecho, si llegas a esta publicación y tenés uno de estos y tienes falla, hacemos esta adaptación. ¿Qué hago? Bueno, le sueldo al caño de la serpentina, le sueldo un Venturi, le pongo un Venturi de los antiguos, que tiene regulador de paso de agua. Los caños de cobre se los hago, bueno, de cobre justamente, porque ahora vienen todos de plástico. Y la cámara de agua, si bien es la plástica, la estoy poniendo la que Orbis mete para su calefón Volcán. Es un sistema parecido, va, parecido no, es un sistema que va, que funciona perfecto. Y con eso yo reemplazo la cámara de agua de Universal Actual, que han querido hacer una cosa muy tecnológica. Y de momento para mí, si ves los comentarios de la gente que ha comprado, entras en las publicaciones de los calefones Ecosmart y ves la reputación que tiene, lo que dice la gente que ya los compró, te vas a dar cuenta que tiene muy mala reputación. Y la realidad es que está, básicamente, en este modelo de calefón, el problema está ahí. Yo con esta adaptación, ya he hecho varias, de hecho te vuelvo a repetir, si estás en YouTube vas a ver la adaptación que le hago, un poco de proceso como lo hago, y bueno, la realidad es que con esta adaptación el calefón pasa a ser una muy linda herramienta. El día que se te rompe el diafragma, cambias la cámara de agua, no se te van a romper los cañitos de plástico, que generalmente la gente viene a trabajar, llega y los cañitos reventaron, bueno, con este no te va a pasar. Ahí te veo como, te muestro como funciona, está el encendido perfecto, el corte perfecto, no tarda en cortar, no queda recalentando el agua. Tiene obviamente los sensores, este es el sensor de temperatura que hace que si en algún momento algo fallara y no cortara, en vez de reventar la serpentina, te corta el paso de gas, lo mismo con el sensor de monóxido. De hecho, si lo dejamos andando un rato, lo voy a dejar andando para que ya sea el sensor de monóxido, porque como no tiene tiraje, no tenemos el tiraje puesto, obviamente en algún momento se va a acumular el monóxido, va a saltar el monóxido o si llega primero, que está al máximo, el tema de la temperatura. ¿Qué más? Te decía que es un 18 litros, la serpentina está muy bien lograda, muy bien diseñada, es más fuerte que lo solía poner, así que bueno, cualquier cosita, ya sea este video para una publicación de mercado, ahora lo vamos a publicar, la idea es que va a estar, porque el teléfono tiene unos 7 meses de uso, no más de eso, bueno, y la idea es que va a estar unos 4.000 pesos menos, más o menos de lo que sea de nuevo, con esta adaptación, ¿está?, que honestamente haría que el calefón quede mejor de lo que salió de fábrica. Así que bueno, mi nombre es Mario, soy doctor Calefón, tenemos un local sanitario de Sabilés, ubicado en el barrio de colegiales, vendemos todo lo que tiene que ver con calefones, serpentinas, reparación de serpentinas, cámaras de agua, botoneras, de todo lo que sea que ver con todos los calefones. Así que cualquier cosita que necesitas, las consultas. Dale, cualquier cosita estamos a tu disposición. Bueno, estaba esperando que corte, evidentemente ahí cortó, justito, mirá, porque estaba girando para ver eso. Ahí cortó, ya sea el sensor de manucio o el sensor de temperatura, ahora obviamente en algún rato, en algún momento se va a enfriar y va a volver a arrancar. Bueno, espero que te haya gustado cualquier cosita en las consultas. Hasta luego, gracias.